Roberto Cetero, buenas noches. Muy buenas noches. Tengo 10 minutos para que los aproveches a placer porque, bueno, lo del CIS es que no merece ni comentario porque es que es una payasada tan grande, es una risión. Hacen una encuesta express porque hay elecciones por lo visto, en Tezaros no sé si se han enterado, municipales y autonómicas, y hacen una proyección general. Dicen que no tienen datos ni de autonomías ni de municipios. Hay que ser, bueno, iba a decir una, en fin, hay que ser memo. Y luego además, por supuesto, el PSOE barre un poquito, dice un poquito, recorta el PP de distancias y tal. Bueno, pero tú tienes muy buenos datos de otras encuestas. Tema demoscópico en general. ¿Tú crees que, A, debemos fiarnos de las encuestas y, B, se va a producir un gran corrimiento, con perdón, a estas horas lo podemos decir, un gran corrimiento, no sé, de bolsas de votantes de un lado a otro, va a pasar algo o al final todo va a ser bastante previsible? Te lo digo porque Autorovía es Valencia-Castilla-La Bacha, que están en un puño, en un puño de votos. Y la alcaldía de Barcelona, que está aquí, Fidalgo, también. Bueno, vamos a ver. Primero te tengo que aclarar una cosa que has dicho. Lo de Tezaros no es que sea una payasada ni una golfada. Eso es un delito. En cualquier país democrático, Tezano se estaría en la cárcel. Eso para empezar. Y ahora voy a ir con los grandes titulares, ya que tengo muy poco tiempo. Primero… Diez minutitos, Pati. No te voy a interrumpir ni un momento. Diez minutos, venga. Hoy, a las doce de la noche, es el límite para publicar encuestas. Por lo tanto, ahora mismo, desde el punto de vista de estimación de voto, todo el pescado está vendido. Segundo, que es lo más importante, sin duda, de estas elecciones. Isabel Díaz Ayuso, que es la única persona capaz de echar a Sánchez y su banda de forajidos del poder, la única capaz de procesarlos por los delitos por los que fue condenada la cúpula nazi en Nuremberg, es decir, delitos de lesa humanidad contra su propia patria y delitos de lesa patria o alta tradición, es ella. Bien, naturalmente, la izquierda, que lo sabe perfectamente, han ido en estas elecciones municipales, todos contra Ayuso. Es decir, el sátrapa guerra civilista, los asesinos de ETA, los criminales golpistas, la chusma de Podemos, que son la ex de la ex de la izquierda mundial, todos contra Ayuso. Y esto se ha traducido, se ha traducido en un trasvase de votos en todos los sitios, pero en Madrid en particular a Podemos, porque Podemos todas las encuestas le estaban dando, hasta hace cuatro días le estaban dando por debajo del 5%, en el caso de Madrid, comunidad autónoma, y, por lo tanto, hubiera sacado cero escaños. Le van a transferir, entre más Madrid y el PSOE, 18.000 votos, que no son nada, comparado con los 3.400.000, y con esto Podemos va a superar el 5% ligeramente y va a sacar siete escaños, de los cuales cuatro se los va a quitar a Isabel Díaz Ayuso. Pero el empuje de Isabel es tan brutal que quiero decirles que le faltan, suponiendo que, como es lo más probable, porque es la instrucción que ha dado el sátrapa, de transferirle 18.000 votos a Podemos para que supere el 5% y saque los siete escaños y le quite cuatro a Isabel, Isabel está a 5.000 votos, 5.000 votos de la mayoría absoluta. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Significa, señoras y señores, que desde aquí hago un llamamiento, un llamamiento que es un SOS, a los que piensan votar a Ciudadanos y a los que piensan votar a Vox en Madrid, en otros sitios que sigan votando a Vox, pero en Madrid, que voten a Isabel Díaz Ayuso, que le consigan estos 5.000 votos que necesita para la mayoría absoluta. En el caso de Ciudadanos está claro, porque eso, votar a Ciudadanos es tirarnos literalmente por la fregadera. Y en el caso de Vox, a Vox no le ayuda nada especialmente y, sin embargo, le daría la mayoría absoluta a Vox. Es decir, aquellos votantes de Vox, y yo lo he sido y lo seré en el resto de España y en el Ayuntamiento de Madrid, pero en el caso concreto de Madrid Comunidad Autónoma, que sepáis, votantes de Vox, entre los cuales me encuentro, que la única persona capaz de echar y de procesar a este canalla es Isabel Díaz Ayuso. Así que, aquellos votantes de Vox y de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que sepan que Isabel está a 5.000 votos de la mayoría absoluta, a pesar de que toda la izquierda ha ido contra ella y le van a prestar 18.000 votos. Le van a transferir 18.000 votos a Podemos para que Madrid, en vez de cero escaños, saque siete escaños. Eso es lo primero. La segunda, bueno, ya de alguna manera lo he dicho, lo van a hacer en Madrid, pero lo van a hacer también en toda otra serie de comunidades autónomas. Le van a transferir a Podemos para que supere el 5% y no se vea el desastre tan absoluto, es que prácticamente desaparecería. Así que la van a ayudar toda la chusma de la izquierda, los asesinos de ETA, los terroristas, los criminales, los golpistas catalanes, etcétera. La tercera, que el resultado en cinco o seis comunidades autónomas está en el filo de la navaja, está en más o menos un escaño, por ejemplo, Valencia. Entonces, en este momento lo único que puedo decirles a ustedes, como decía que el paisano, está pató, es decir, puede ocurrir cualquier cosa. Yo, por los datos que tengo de la gente que más confío haciendo encuestas, hay un 80% de posibilidades de que el domingo por la noche todos hayan ganado, es decir, todos salven los muebles. ¿De qué manera? Bueno, pues fijándose en aquellos sitios habrán ganado en unos y perdido en otros, entonces se fijarán en los que han ganado para decir que han ganado y se olvidarán de los que han perdido. Es decir, un 80% de posibilidades de que el domingo por la noche todos salven los muebles. Hay un 10% de posibilidades de que gane la izquierda y un 10% de posibilidades de que gane la derecha. Es decir, un 10% de posibilidades de que el más menos uno, que va a definir la victoria o la derrota en cinco o seis comunidades autónomas y en muchas capitales, caiga del lado de la izquierda. En ese caso triunfaría la izquierda. Bien, si triunfa la izquierda, ¿qué va a hacer el señor Feijóo? El señor Feijóo se va a presentar a las elecciones del próximo mes de diciembre. Por tanto, no cambia nada. Sé en su contrario y ya termino si quieres, si no tengo más tiempo. Que gane, también puede ocurrir lo contrario, es decir, un 10% también de ese 20% que queda, que gane la derecha. Es decir, que ese más menos uno caiga del lado de la derecha. Y que, por lo tanto, el señor Feijóo salga, digamos, hinchando pecho, diciendo que la gran victoria, gracias a su ingenio, a su magnífica gestión, que ha sido una mierda, esto porque si pierden, le echará la culpa a los locales, es decir, a los candidatos locales. Es decir, en el caso de la izquierda que he dicho antes, Feijóo dirá, no solo es que se va a presentar, sino en diciembre, sino que va a decir, la culpa la habéis tenido vosotros, os he dejado hacer lo que queráis, habéis perdido, pues yo no tengo la culpa. Pero claro, es que el señor Feijóo y el señor Vox, los de Vox, han permitido, han permitido que el sátrapa guerra civilista se haya gastado el dinero de los fondos europeos en comprar votos y no han dicho ni pío, no han ido a Bruselas y han armado la de Dios, que es lo que tenían que haber hecho. Bueno, si gana la derecha, pues tres cuartas de lo mismo. El sátrapa se va a presentar en diciembre como candidato a volver a presidir el gobierno de España con todos los criminales, asesinos y toda la ex de la izquierda mundial. Roberto Centeno, nada, diez segundos si quieres decir algo, porque tengo que... Pues quiero repetir lo siguiente. Votantes de Madrid, por favor, aquellos que vayáis a votar a Ciudadanos y aquellos que votáis a Vox, y yo voy a votar a Vox en el ayuntamiento y desde luego en las generales, probablemente también, voten, por favor, a Isabel de Azayuso. Le quedan 5.000 votos para obtener la mayoría absoluta, a pesar de que toda la izquierda ha ido a por ella y le han transferido 18.000 votos a Podemos para que consiga superar el límite del 5% y obtenga siete escaños, cuatro de los cuales se los quita Isabel. Pero a pesar de que le quiten los cuatro, con 5.000 votos que le podéis dar entre Ciudadanos y Vox, Isabel tendría la mayoría absoluta. Roberto Centeno, lamento hoy tener menos tiempo. Gracias, cuídate y hablamos dentro de unos días, a ver si se cumplen los vaticinios. Venga, muchas gracias. Un abrazo, Roberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!